Hola amigos, bienvenidos a Bienvenidos al cuarto programa de En Escena Mi nombre es Sebastián Perello Estoy nuevamente aquí para acompañarlos en esta media hora Con toda la información del mundo del espectáculo Difundiendo las artes escénicas Y mostrándote las mejores obras de los últimos meses del año 2011 Vamos a ver rápidamente, en breve Lo que es En Escena del día de hoy Y llegamos al cuarto programa de En Escena Los tres espectáculos que hoy tenemos para mostrarles son Una obra de teatro o música love Y una banda de música Glesmer Primero presentamos a Ceremonia Secreta Un cuento de Marco Denebi adaptado al teatro En una nueva versión que protagonizó Soledad Fandinho Donde el vestuario y la escenografía Tenían un montaje imponente Acompañado de excelentes interpretaciones Por otro lado, seguimos con los musicales Esta vez nos detuvimos en un mito griego adaptado en versión ópera con música rock Una idea muy original de Mariano Tacagni y Damián Mahler Quienes presentaron Narciso Ópera Rock Y si nos referimos a la música En Escena tuvo el agrado de presenciar un show de género Klesmer Perteneciente a la orquesta Kles Fiesta Buenos Aires Band Que tenía la intención de convertirse en la orquesta oficial del Encuentro Mundial de Música Klesmer en Argentina Todo esto y mucho más tenemos en esta media hora En Escena Qué buenos espectáculos que te vamos a mostrar hoy Pero quédate ahí Antes te digo cómo podés hacer para comunicarte con nosotros Nos buscás en Facebook Ponés en el buscador la palabra En Escena Ahí vas a hacer clic en Me Gusta Vas a ver el logo del programa Vas a poder encontrar toda la información del mundo del espectáculo Programas viejos Si querés volver a verlos O te perdiste alguno O te perdiste alguna obra Lo vas a hacer ahí La otra opción es vía Twitter ArrobaEscenaTV Y vas a tener un contacto directo con la producción de este programa Vamos a presentarte la primera nota que tenemos preparada para hoy Estuvimos con Soledad Fandiño Ella fue la protagonista de la obra Ceremonia Secreta Y la pudimos ver en un personaje muy distinto a lo que la veníamos viendo en las novelas Ella interpretó a Cecilia Una persona muy solitaria Pero no te cuento más nada Soledad Fandiño en Ceremonia Secreta ¿Dónde están mis alajas? El joyado de diamantes La pulsera de Peralda El anillo de Topacio Bueno, Ceremonia Secreta es una obra En realidad es una novel de Marco Denebi Oscar Barney Finn, que es el director La adaptó para poder hacerla en un teatro Es la primera vez que se hace en un teatro Y cuenta la historia de un encuentro de estas dos mujeres Las dos están muy atormentadas Una está desesperada porque fue abusada de mil maneras Que es Cecilia, que es mi personaje Hasta, bueno, sufrió un abuso sexual Y busca a su madre, que murió A la cual la cuidó, estaba muy enferma La cuidó un año entero Y después de su muerte la sale a buscar todos los días por la calle Y a su vez está Leonides, que es una mujer que tampoco es muy solitaria, no tiene familia Y bueno, en la obra, en la adaptación se encuentran en el cementerio Y Cecilia la confunde con su madre muerta A partir de ahí se crea un vínculo entre las dos Porque las dos se necesitan, las dos están muy solas Lo que contaron estas ladronas Me dio asco Pero algo me dice Que no fue así Y también, bueno, la novel de Marco de Nevi Tiene un trasfondo muy psicológico Donde Cecilia, tan abandonada Ni siquiera se puede encontrar a ella misma Y con el amor de esta supuesta madre Va a volver a reencontrarse Así que, bueno, se cuenta este vínculo Cómo es la vida de estas dos mujeres Cómo se unen Si logran unirse o no Desde qué lugar Toda la mentira, ¿no? Que hay en el ambiente O sea, las dos son personas que no son quienes son Porque Cecilia perdió la razón Y está en una realidad que no es la que vive ella Y Leonides también toma la personalidad de una madre que no es Y busca venganza Así que, bueno, también hay mucho misterio Hay un tinte policial Había que crear suspenso Porque en la novel todo eso está Y había que contar la historia Como Marco de Neville la quería contar No te rías Te ordeno que no te rías No te rías Así que es un personaje muy difícil Que expresa mucho con el cuerpo De hecho, bueno, al principio no habla demasiado Porque al estar tanto tiempo sola O sea, tal vez hablaba con imágenes que ella tenía en su cabeza O con sombras Pero estaba completamente sola Hasta que aparece esta mujer Leonides Y empieza a hablar, ¿no? Se esfuerza por hablar Qué interesante lo que nos contaba Soledad Fandinho Te cuento que esta ceremonia secreta Fue un cuento escrito hace más de 50 años atrás Por Marcos de Neville Y hicieron una adaptación para el teatro Hay una segunda parte de esta nota Así que quédate ahí Te voy a presentar ahora Toda la agenda de espectáculos que tenemos para ustedes Teatro Ulises no sabe contar Esta obra es producto de la lectura de la novela Ulises De James Joyce Pero nada de lo que acontece en la obra Obedece a la trama ni a la historia de la novela Jueves, viernes y domingos En el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires Teatro Lluvia constante Es una obra con trama intensa Y trata de temas como amistad La lealtad La responsabilidad La traición Los valores Y el amor Las decisiones que se toman durante el transcurso de la vida Las funciones son de miércoles a domingos En la sala Pablo Neruda En la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza Teatro Babilonia FX La noticia oscura Un thriller protagonizado por dos hombres Una mujer Un fotógrafo Una foto Y una noticia Que debe ver la luz en la Torre de Ambición Basada en la historia inspirada en el caso Cabezas Domingos 20 horas En el Centro Argentino de Teatro Ciego Vamos a un breve corte comercial Y cuando regresemos estuvimos en la obra Narciso Opera Rock No te muevas El siguiente musical off Fue escrito y dirigido por Mariano Tacagni Y Damián Mahler Hijo de Ángel Mahler Ellos lo que hicieron Fue una adaptación del famoso mito griego De Narciso Te cuento brevemente de que se trata Narciso era un hombre conocido por ser muy lindo Y enamorar a todas las mujeres Pero un día enamoró a la mujer equivocada A Eco Eco se acercó a Narciso un día para enamorarlo Pero este se negó a tener un romance con ella Ella para vengarse le echó una maldición Y él se enamoró de su reflejo Cayó en una fuente y murió ahogado No te cuento más nada Y veamos de que se trata este musical off ¿Quién te salva? ¿Quién te salva? ¿Quién te salva? ¿Quién te va a salvar? No hay vuelta Él va a salvar La idea de hacer este Narciso Nace en 2007 Después de haber hecho nuestra primera versión de la metamorfosis En donde con Mariano nos juntamos Y buscamos una historia Que nos encontrara en un montón de diferentes sensaciones El éxito está simplemente en pescar Yo no me conformo con pescar simplemente, Aminias Ya lo sé Y en parte te admiro por eso Porque de alguna forma siempre alcanzás lo que se te mete en la cabeza No, no es así No me pasa siempre ¿Te pasa? ¿Soy testigo de tus conquistas y tus logros todo el tiempo? Sos un buen amigo, Aminias Por eso decís lo que decís No Bueno, puede ser que a veces diga lo que querés escuchar ¿A veces me mentís? Soy el tipo más honesto que conozco Acá con Damián quisimos trabajar algo mucho más profundo De que consideramos que tenía una inteligencia O una intención mucho más inteligente, quiero decir Y es la persona que no puede concretar un lazo afectivo No puede enlazarse, aferrarse desde un lugar sano a alguien, desde el amor, ¿no? Entonces a partir de ahí fue que empezamos a indagar en lo que es el narcisismo Y lo que es el narcisismo hoy, que tiene, porque ya el tema de la belleza Y de que estamos todos aferrados al espejo, ya no es novedad No hay protección que en el mar, si se presenta a vernos No hay escudo ni pared Que logre detener Lo que es hermoso, si es tan poderoso Que nunca se van a creer A buscar El término ópera rock tiene que ver con el sentido literal de esa palabra Y con el encuentro entre esos dos mundos Que uno si los piensa son absolutamente antagónicos Pero que sin duda yo creo que tienen mucho en común Dependiendo de cómo uno los elabora Existe en la sangre la sensación De ser victimarios de tan profundo dolor La escenografía que la hizo Lorena Abran es simplemente lo que han visto Es una playa despojada de todo Que quiere contar también el despojo Hacer hablar los corales tiene que ver con esa Con esa preparación de esa melodía central que tiene Puesta en muchas otras voces para que justamente resalte mejor Y me parece que esa conjugación entre lo No antiguo porque lo clásico no necesariamente es antiguo Y el rock tampoco es moderno porque el rock existe hace mucho Pero esa confluencia de estilos me parece que está buena Y que puede ser muy interesante Cuánto talento que hay Narciso Opera Rock Y continuamos con la información de espectáculo, danza y musicales que tenemos para ustedes Música, abriendo el juego Este espectáculo que brinda la cantante Marilina Mossoni Realiza un recorrido de tangos, milongas y candombes de su último CD Punto Cardinal Y adelanta nuevas canciones en un formato íntimo Acompañada por percusión y guitarra Todos los viernes y sábados en clásica y moderna Música, Ambulancia presenta su nuevo show La banda integrada por actores y músicos Realizan un espectáculo de rock vitro en el Teatro Ya Un viaje para mirar música La maravilla del movimiento continuo Música, Ambulancia presenta su nuevo show